Tengo catarata congénita y miopía elevada. Solía apartarme de los demás niños por el temor que tenía que los demás se burlaran de mi por la discapacidad visual. A la edad de 7 años yo estudiaba en una escuela primaria en la ciudad de Santiago de Cuba, que era una escuela para niños ciegos y débiles visuales. Allí cuando practicaba la asignatura de Educación Física, el profesor que tenía de la Educación Física en aquel entonces se dio cuenta que yo reunía las condiciones para practicar el deporte de atletismo. La pista para mí es como si fuera mi casa. Me siento feliz cuando estoy en la pista corriendo. Me siento libre. Ser para mí la atleta paralímpica más rápida del mundo es un orgullo muy grande. No sé qué pudiera haber sido de mí si no hubiese practicado deporte. Creo que todavía pueden existir muchas OMARAS. Si? Gracias por ver el video.